¿Cómo están mis geeks? Estás aquí con Win For You y hoy les tengo una sorpresa Porque les voy a dibujar un personaje bien reconocido, bastante famoso Quien es nada más y nada menos que Goku Para yo poder dibujar a este personaje, yo voy a utilizar la portada del videojuego Que by the way está super cool Y no solamente eso, voy a utilizar lápices de colores Un bolígrafo, lápiz, goma y obviamente un sacapuntas ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.